para los premier con cariño ahí están los premier los premier los premier los premier eso es con el mejor y todo con el mejor con el premier el 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 la 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 el el ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿ questions? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No lo hiciste sufrir, no quieres saber un poquito de mí. Si tu padre me mató, me mató en tu piel, me mató en tu piel. Si él te pasó con él, esconde a tu piel que la mar no es tu piel. Si él te pasó con él, esconde a tu piel, me mató en tu piel. Si él te pasó con él, esconde a tu piel. ¡Adiós! ¡Adiós!